Buenas noches Que triste el suspiro que en mis labios yace Y una noche nace y vuela hacia ti Que dulce el suspiro que quema por dentro Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mi Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros, me falta tu amor ¡Oh! 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 Ay, la, 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 ay, la, 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 la Que larga la noche que cortó el suspiro Que oscuros que giros lo que el alma da Que negra es la pena que roba el sentido Que blanco el suspiro que quiere volar Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacían suspira por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro Me falta tu amor Amor mío Esos suspiros para ti Con la sonora dinamita Mi pegado vive Amor mío Amor mío Amor mío Gracias.